Hey, ¿qué pasa peña? A ver qué os parece esto. Robocop, aunque se rodase en 1988, tiene un montón de puntazos como el que acabamos de ver, que son demasiado actuales. No solo por lo que mencionan ellas, sino por la frase final. Ese, te lo compro por un dólar, es una expresión que aparece muy repetida a lo largo de este film, y que nos quería avisar de que en el futuro todo será mercantilizable. Pero ojo, que eso no es lo único que resultó profético. Adivinó la privatización de todo lo público, el control del poder por parte de las empresas, o el transhumanismo. Además, fue de las primeras en lanzar el dilema sobre si es buena idea dejar la responsabilidad del orden a una máquina, y, por si os parece poco, también vaticinó a una población que se comporta aplicando la ley del más fuerte como máxima filosófica, y, en definitiva, proyecta a una sociedad al borde del colapso. Y aún hay más, porque también hace hincapié en el uso de las nuevas tecnologías para atender problemas cotidianos. Internet es un sitio lleno de botcops. Claro, feo, si estas lecturas así se sudan y tal, se ven clarísimamente y son muy guays. Pero tú imagínate en los años 80, a la peña que le llegaba este guión, ¿sabes? A la peña que le llegaba un guión llamado Robocop. O sea, qué decir, Robopoli. Hostia, yo me imagino que se quedarían en plan, ¿pero qué mierda es esta? Además, en los 80, con el boom que había de pelis así, chusqueras de serie B, de acción, de estas cutronas, vamos, había serie B ahí, para dar y regalar. Uy, espérate, el tracking. Estaban hartos ya de estas pelis. Ah, bueno, claro, que quién soy, os estaréis preguntando, ¿no? ¿Quién es este tipo así, rubenesco, de indudable, atractivo, que ha osado interrumpir al feo? Pues yo soy Gorka, del canal El Rincón Oscuro, y como Robocop me la pone muy tontorrona. ¿Qué me gusta a mí, Robocop? ¡Ay, que te como los morros! Pues el feo ha tenido a bien dejarme un espacio en su vídeo para hablar de Robocop. Que mirad lo que tengo. ¡Uff, cómo mola! Eh, soy Gorka, mola de la hostia, pero espabila, que te sale el niño que llevas dentro. Anda, ya sigo yo. Para quien no la conozca, Robocop es una cinta bien dura, con escenas de extrema violencia que no os podría enseñar a través de YouTube sin comerme el dichoso más 18. El metraje está ambientado en un Detroit distópico. La ciudad es una megalópolis a punto de colapsar fruto de la delincuencia y de las pocas aspiraciones de futuro. Las multinacionales se han hecho con el control político y todos los servicios públicos, excepto la policía, ya están privatizados. La distopía de Robocop es el sueño húmedo del Ancap Medio. Un mundo en manos de las empresas y que cada uno compre su atención sanitaria o su educación. Y si no puedes pagarla, pues haber estudiado. ¡Ah, que estudiaste! Bueno, pues entonces haber nacido en otra cuna. Sobre ese entorno hostil es en el que se desarrolla el metraje. Por un lado están los ejecutivos que manejan la ciudad buscando lanzar un producto para sustituir a la policía. Y así lograr un buen negocio. Uno de ellos plantea el prototipo con el que le gusta tanto jugar a Gorka, el ED-209. Por desgracia, parece que tienen que apretarle de nuevo algunos tornillos. Frente a este tiburón de las finanzas, hay otro tipo con un modelo que necesita de un voluntario para ponerlo en marcha. Al otro lado de esta historia tenemos a Murphy, un agente que está destinado en un distrito muy complicado. Un día recibe un aviso de delito e inicia una persecución que termina en una especie de almacenes abandonados. Allí es emboscado y cosido a tiros. Respecto a la muerte de Murphy, que ocurre en los 10 primeros minutos, así que tranquilos, no hay spoiler, fue algo que de pequeño me jodió mucho la cabeza. Personalmente es la escena que destruyó mi inocencia. Seguro que también os ha pasado con alguna peli que os robó la infancia. Si eso, dejádmelo en la caja de comentarios. La crueldad y las risitas mientras lo ejecutan, de verdad que me rompieron los esquemas. No entendía cómo alguien podía ser tan malo de reírse como una comadreja en esa situación. Y hay algo que es aún más curioso, y es que no me llamó tanto la atención los tejemanejes de los directivos. Y esos sí que eran tipos malos de verdad. Supongo porque era un niño y no entendía las cosas. Bueno, pero vamos a hablar de Robocop, que es lo que nos interesa. La idea surge de los guionistas Edward Neumeyer, sí, es este, este que sale en el cartelito de Se Busca, y Michael Miner. Sí, los dos pues tenían esta idea, fueron tocando en un montón de productoras y todas, pero qué mierda es esta. Hasta que llegaron a Orión, y pues como Orión había producido hace poco Terminator, ahí es na, atiende, pues dijeron, venga, pues otra de ciencia ficción. Total, sí, ya, esto parece que se nos da bien. Ahora tocaba buscar director, y claro, a la mayoría que se lo propusieron, pues os podéis imaginar. Pero qué mierda es esta. Hasta que, pues, les interesó Paul Verhoeven, este hombre que venía de la vieja Europa, ¿sabes? Cosa que nunca entenderé, porque Verhoeven había dirigido para Orión la de Los Señores del Acero, que es una peli que tiene su aquel. Pero el caso es que fue un fracaso, fue un fracaso de Aupa, o sea, no sé por qué volvieron a contar con él, pero oye, me alegro, me alegro. El caso es que cuando Verhoeven vio el guión, pero qué mierda es esto. Pues eso, que le pareció un mojón, le pareció un subproducto más de estos de cine de acción 80, pero baratillo, y lo tiró a la basura. Y llegó su mujer, lo leyó, y dijo, oye, Verhoeven, mira, a ver, que esto tiene mandanga. Esto te da para hacer cosas así intensitas de las tuyas, para que luego, dentro de unos años, el feo las analice en la Filmoteca Maldita. Mira, a ver, no olvidemos que Paul Verhoeven era un cineasta de la vieja Europa, concretamente de Holanda, que le gustaba hacer cine, pues así, intensito, profundo, europeo, y muy interesado, pues digamos, en las bajas pasiones. Algo que su mujer entendió que podría aportar a esta película de título ridículo. Oye, y bendita mujer, porque se ve que al final Verhoeven, el Verho, le cogió gusto a esto de las pelis de ciencia ficción distópicas, así, cargadas de crítica ácida, mala baba, sarcasmo, porque Desafío Total y Starship Troopers merecen su propio análisis. ¿Qué te parece, feo? ¿Lo hacemos o qué? ¿Eh? Pues mira, Gorka, ahora que lo dices, Starship Troopers es una peli que pasó sin pena ni gloria en las salas, y entre la crítica, pero que a mí me vuela la cabeza. Fíjate en que las dos pelis comparten algo muy importante para el guión, usar spots publicitarios para situarnos en el contexto, y aparte, también se vale de la figura del presentador de televisión para avanzarnos el desarrollo de los acontecimientos. En Robocop, la cinta empieza directamente con un noticiero que se está haciendo eco sobre la peligrosa ola de delincuencia que se ha desatado en la ciudad. En Starship Troopers toma otra forma, en plan tipo documental o reportaje, pero, en el fondo, ambas son maneras de presentar la propaganda, la que se muestra en tiempos de paz, como en Robocop, menos agresiva y mejor disfrazada, y la de Starship, que es más descarada y sin vaselina. Grande Evertober con eso. Y bueno, ¿ya has tenido tiempo de darle al juguetito o sigues con ello? Está hasta los huevos de mí. Ya que bien se ve ahora, si es que una buena os... Bueno, pues ya con el director y todo fichado, pues ya quedaba pillar a los protas, ¿no? Primero prota, claro, Robocop. Tú fíjate, se emparejó a Michael Ironside. Mira qué mola este hombre. A Roger Hauer, sí, el de... He visto cosas que no imaginarías, galaxias más allá de Orión, todo este rollo. Sí, hombre, el rubito. Blade Runner, joder. Hasta el choache, hasta el bueno de Schwarzenegger, que se descartó porque era un bicho y dentro del traje de Robocop eso habría sido un mostrenco, habría sido la masa. Que por otro lado, imagínate que hubiera protagonizado el choache las dos pelis de la Orión, así de ciencia ficción... Bueno, de la Orión, y las dos pelis de ciencia ficción más míticas de los 80. Terminator y Robocop. No lo de choache, tampoco te pases. Deja un poquito para los demás. Total, que el tamaño ya se convirtió en una característica más a tener en cuenta para el casting. Así que así llegaron a Peter Weller, que tiene unos borritos así como muy bonicos, que es lo que se ve de Robocop. Y aparte es un tío muy delgadito. Peter Weller. ¿Quién? Eso mismo pensaron entonces. Bueno, había protagonizado la de Bukaro Bansai, pero vamos, que no le conocía ni Rita. Hablando del traje, por cierto, el bueno de Peter Weller las pasó canutas. Aparte de que él se hizo sus ensayos para hacerlo de una forma y al final fue de otra, cuando se puso el traje dijo, pues no puedo hacer nada. Hasta contrató a un tío de mimo que había trabajado con él para que le enseñara, pero pasando por el forro, se cogió un cabreo porque no le dejaron hacer lo suyo. Total, que al final amenazó con irse, la productora amenazó con que le despedía, que no habría sido una putada porque ya habían hecho el traje y todo. Bueno, total, al final no se fue, aunque se tiraron los dos un órdago, la productora y él. Pero vamos, la movida es que con el traje lo pasaba fatal. Una de las veces, creo que la primera que se lo puso tardó en ponérselo 11 horas. Luego, con el traje no se podía montar en el coche, sudaba, que te cagas, todos los días perdía kilos por el sudor y kilos precisamente no es lo que más le sobraba a Peter Weller. Total, un sin Dios. Lo del traje fue un sin Dios. El pobre Pete. Es que somos colegas. Me sigue en Instagram. Pero a ver, Gorka, ¿no será que le sigues en Instagram para ver si te haces con el traje real que esa idea de sudar mucho, perder peso y moverse poco parece que te seduce? Mentira. Y ya que me he colado en tu intervención, te traigo otro detalle curioso. Las directrices con las que se programa la máquina. Son muy simples, a priori tres. Además, se caracterizan por su ambigüedad y simpleza. Servir al bien común, proteger al inocente y preservar la ley. Fíjate que de manera intencionada utilizaron dos que son muy objetivas y difíciles de interpretar para una persona. Imagínate para una máquina. ¿Cuál es el bien común? ¿Quién es el inocente? Eso sí, la tercera. Preservar la ley es bien clara porque quien creó las leyes le interesa que se respeten. De hecho, existe una última directriz que no es pública, pero que también tiene que ver con esa idea de que Robocop y el resto de guardias son simples herramientas para mantener el statu quo. Y esa sería no atacar a los directivos de la empresa que lo ha creado, la OCP. Y dicho esto, te devuelvo la palabra para que sigas con lo de los actores. Por el papel de su compañera, de Lois, pillaron a Nancy Allen. Bien, la idea original era Stephanie Zimbalist. Me encanta este apellido, Zimbalist. Zimbalist, de muy tonto, por casi. Pero estaba liada rodando la serie esta de Remington Steel y le dijo que se peinaran. Tomad por culo. Nancy Allen se había dado a conocer en Carrie, en la peli esta peliculón Carrie de Brian De Palma, de hecho, ahí conoció a Brian De Palma y se liaron. Supongo que era una fiesta de fin de rodaje, de tracatraca. De hecho, creo que se casaron, incluso, ¿no? Tuvieron casados, yo creo, ¿no? Bueno, no sé, no me importa tampoco. En Robocop, Verhoeven quería evitar cualquier tipo de sexualización, o sea, quería evitar romance entre Robocop y su compañera y tal, entonces a Nancy le dijo que se cortara el pelo para que pareciera un chico. De hecho, hasta que no se quita el casco, la primera vez que aparece, se supone que no te das cuenta de que es una mujer. De hecho, también hay un detalle cuando se ve el vestuario de la comisaría, se ve a dos mujeres desnudas. Pasa un poco desapercibido, pero eso te da a entender que comparten vestuario hombres y mujeres. Esto es algo que luego Verhoeven ya mostró más abiertamente en Starship Troopers, en la que se ve claramente a todos los hombres y mujeres desnudos en el vestuario, eliminando así cualquier tipo de carga sexual. Cosa que es muy curiosa, porque Verhoeven en sus pelis es muy de carga sexual. Le va mucho... Eh, eh, un poco cochinete eres, Verhoeven. Bueno, en algunos de los papeles de villanos, mogollón, porque en esta peli son todo villanos, todo, aunque bueno, está para mí el mejor villano de la historia que es Clarence Bodiger. Fíjate si hay hijoputas. Vamos, que hay mucho hijoputa. En el mundo, en general. Gorka, flaco, ¿qué estás insinuando? Respecto a los villanos, todos los personajes son puros antagonistas, con la excepción, claro, de Robocop y su compañera. Si lo piensas un poco, entre empresarios agresivos, robots asesinos y delincuentes sin escrúpulos, nos encontramos una fauna realmente turbia. Lo que se estaba buscando era plasmar una sociedad desmoronada y violenta, bien oscura, llena de gente corrupta y sin principios. De todos ellos me gustaría destacar la figura de los altos cargos de la corporación. El guión de Robocop hace algo muy transgresor para su época, cambiar la figura del villano en la ciencia ficción. Ya no es alguien soviético que apeste a ideología comunista ni monstruos sacados de la fantasía como Alien, sino que el peligro viene de las aspiraciones empresariales de unos tipos sin escrúpulos. Ellos, en el fondo, proyectan las sombras que oscurecen la ciudad. ¿Has visto qué poético, Gorka? Y bueno, ¿qué tienes tú para contarme sobre este personaje? Dick Jones, uno de los ejecutivos sin escrúpulos, que básicamente es de lo que va la peli, de ejecutivos cabronazos, está interpretado por Ronnie Cox, que le interesó el papel porque siempre ha hecho papeles de buenazo. Siempre hacía papeles así de tipos entrañables, de pater families, ¿sabes? Bueno, con esa carita de bueno que tiene. El caso es que le cogió también el gusto a esto de hacer de malo porque, si no me equivoco, un desafío total también hace de cabronías. Y por último, mi villano favorito, como ya he dicho, que es Clarence Bodiger, mire, cuatro ojos, lo interpretó Ruth Smith. Papelazo, el papel de su historia para mí, vamos, es que me la pone tontorronísima porque es que este tipo delgado así con gafitas calvito con pinta de chupatintas es más malo que mandar a la abuela a por droga. Se comenta que le pusieron las gafitas porque a Verhoeven le recordaba así a Himmler, al nazareno este, al ley. Pues ya tenían todos los ingredientes, ya está todo, pues vamos a rodar la peli. ¿Faltaba dónde? La película se localiza en Detroit, pero no se rodó en Detroit, se rodó en Dallas, en Texas, porque era mucho más barato y yo siempre he pensado también que por seguridad, ¿sabes? Porque pues Detroit, de aquellas, no es que fuera marinador ciudad de vacaciones. Detroit era, estaba, estaba regular, ¿no, Feo? Cuéntanos, ¿o qué? Ay, llevaba todo este vídeo esperando a que me sacases ese tema a relucir. Mira, en las décadas de los 70 y los 80 las pandillas tomaron el control de las drogas en Detroit, logrando que la ciudad fuese inundada primero por la heroína y luego por el crack. Eso aumentó mucho la delincuencia llegando a su punto más alto en 1991, cuatro años después del estreno de la peli, cuando se alcanzó la cifra de 2.700 delitos por 100.000 habitantes. Pero que no os engañen las apariencias, el colapso de la ciudad no se debe a las bandas, ellas son una consecuencia de la falta de futuro en la ciudad. En los años 50 en la capital del automóvil vivían 1.850.000 personas, en los años 70 cuando empieza ese caos ha perdido 300.000 habitantes por culpa del desempleo, en los 90 cuando se da el pico más alto de criminalidad son la mitad que en su época dorada, poco más de un millón. Y si os preguntáis ¿cuánta gente vive ahora? Pues unas 600.000 personas, es decir, ha perdido dos tercios del total. La causa de este éxodo fue el cierre del sector automovilístico y la deslocalización de Fora Asia. Eso desestructuró una sociedad que se había construido alrededor de esa industria. Ahora muchos barrios están vacíos. Las casas derruidas, siendo eso el foco ideal para la clandestinidad. El 37% de la población de Chicago vivía antes de la pandemia por debajo del umbral de la pobreza y no solo los barrios se caen a pedazos. Rascacielos vacíos, estaciones abandonadas, todo mal. En fin, ya le dedicaremos un vídeo en el canal de Antropología a todo este asunto. Por cierto, Gorka, ¿algo más? Y por último, muchas gracias Feo por haberme invitado a tu espacio de sabiduría cinéfila. Me siento un poquito más listo hoy y gracias a tu gente por verme, aunque haya sido a la fuerza. Así que gracias porque sois gente muy top. Tienes una comunidad muy tope flama. ¿Vale? Venga, a más ver. Pero a ver viejo, ¿qué clase de cierre es ese? Continuamos hablando de Robocop en tu canal que aún falta mucho jugo por sacar de esta cinta. Si os interesa y os divirtió la colabo aquí, tenéis el link en la pantalla que me parece que se está viendo ahora y os contamos más cosas a ver qué hemos rascado. Venga, que seguimos por allá. Ah bueno, claro, antes quiero saludar a todos los Patreon, en especial a Víctor Carrera y Álvaro Recu que fueron los que entraron ayer y ya está. No soy ni el bueno ni el malo y estás en la filmo junto al rincón oscuro. Seguimos por allí, ¡Gracias!